Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha Larriba y estoy desarrollando una tesis doctoral en el ámbito de la energía nuclear. Concretamente, uso distintos códigos numéricos para simular el comportamiento de un reactor nuclear pequeño en el que estamos trabajando. Es verdad que ya de pequeña me interesaban todas las asignaturas que tenían que ver con la ciencia. De hecho, yo les pedí a mis padres que me regalasen un microscopio, pero bueno, no fue hasta ya la ESO o bachillerato cuando descubrí que también me gustaban distintas asignaturas que eran más tecnológicas o más del estilo física, por ejemplo. Además, mi padre es ingeniero y sé por ello qué clase de trabajo se desarrollan en estas profesiones y es por ello que acabé decantándome por entrar a una carrera más técnica. Elegí la Politécnica no solamente para hacer mi tesis, sino también para estudiar mi carrera, puesto que no solamente es una de las universidades más antiguas y con más carreras de ingeniería, sino que además su reputación la precedía. Y además, ya una vez dentro, siempre he sentido cómo potenciaban mis capacidades y me ponían constantemente a prueba. Y era algo que para desarrollar mi tesis yo quería seguir experimentando. A todas las niñas y a todas las adolescentes que les gustan ese tipo de temas, tanto tecnológicos como científicos, les diría que se informen. Que busquen en internet porque hay un montón de información. Pueden seguir cuentas de Twitter, pueden seguir Instagram, pueden meterse en canales de YouTube de ciencia y descubrir si esto realmente les gusta y ver qué se hace. Además, creo que es de mucha importancia que entren y descubran qué se hace realmente en estas ingenierías y cómo la tecnología puede ayudar al mundo.